Quizás, si tú me dieras la oportunidad Daría lo que tengo y lo que soy Por intentar volverte a enamorar Buenos días a todos Buenos días Ricardo, Inés, les presento a mi amigo Francisco Castro Me encanta Por lo que veo ya conoce a los demás Sí, muchas gracias Le presento a la señora Inés Valdivia Es nieta de la señora Aresti y su representante legal Un placer, señora Francisco Castro, a sus órdenes Gracias Ya está todo listo Si gustan pasar Pasen, por favor, sí Sí, por favor No, perdí Gracias Es él Y nuestra hija va a ser puesta en un ofelinato Y no la vas a volver a ver nunca más No El dinero que Caribbean Investment Company está dispuesto a invertir Es una cantidad importante, como pueden ver Y ustedes pueden duplicar o triplicar su capital en unos tres o cuatro años Qué maravilla Se pueden abrir fábricas en Guatemala, Honduras, Perú Emplear a trabajadores locales y utilizar diseños autóctonos de esas regiones Perdón, pero quiero aclarar una cosa El prestigio de nuestra compañía estriba en la calidad de nuestro producto Por supuesto Por supuesto Pero también se pueden vender telas de otra calidad a un precio inferior Y así ampliar los mercados Por ejemplo, utilizar bordados hechos a máquina o estampados Sí, Ricardo, esas cosas se venderían mucho más baratas Y la cantidad compensa la calidad ¿Tú qué opinas, Inés? Pues yo creo que no hemos hablado de lo más importante ¿Qué participación pretenden ustedes? Qué buena pregunta, señora Supongo que deberían reunirse los contadores de mi compañía con los de ustedes Con la presencia de los abogados, por supuesto Y ver cuál sería la participación de cada parte La suma que ustedes quieren invertir es muy grande Nosotros no disponemos de esa liquidez Por lo tanto, estaríamos en desventaja Y ustedes se convertirían en los socios mayoritarios Bueno, podemos llegar a un arreglo Estamos entre amigos Perdón, ingeniero Yo sé que usted me pidió no molestar Yo no necesito permiso para entrar Buenos días Buenos días Se me antojó venir a ver de qué se trata este asunto Ella es la señora Paloma Arestle Todos aquí la conocen, menos el señor Castro Es un honor conocerla, señora Muchas gracias ¿Quién me va a dar un pequeño resumen? A tú, mi amor En pocas palabras, la compañía del señor Castro Propone inyectar capital a Arest y Bretón Para abrir fábricas o talleres en algunos países centroamericanos Él dice que se emplearían trabajadores locales Y que se actualizarían los bordados de cada lugar ¿Pero ustedes cómo quieren participar? ¿Como inversionistas o como socios? Como ustedes decidan Si somos socios, compartimos los mismos riesgos ¿Y qué riesgos podemos correr? Todo negocio los tiene Si diera la mala suerte que eso sucediera Las pérdidas serían comunes Pero no creo que pase Tenemos el capital suficiente para cubrir cualquier descalabro de los mercados Acepte, doña Paloma Es un negociazo Sí, tía ¿Te imaginas? En unos años duplicamos las ganancias Hijo, ¿tú qué dices? Cómo bien dice el señor Castro Todo negocio implica un riesgo La pregunta que yo me hago es ¿Tenemos necesidad? Y tú, mi amor, ¿qué piensas? La decisión es tuya, abuela Sé que esta compañía la fundaron tu marido, la mamá de Ricardo y tú Bajo ciertas normas de calidad y reglas Permítame, señoritas La calidad se va a conservar Especialmente en esta fábrica Pero en otros países se pueden producir telas más económicas Y venderlas a un precio más bajo Sí, es lo que yo digo Todos los fabricantes lo hacen De repente compramos una ropa de marca italiana Y la etiqueta, ¿qué dice? Hecho en Corea, hecho en Filipinas Y cuesta menos El prestigio de nuestras telas no está en juego Y por un puñado de dólares No lo vamos a comprometer Señora, no sería un puñado Mire, señor Castro Ustedes los jóvenes quieren dinero, dinero y mucho dinero Y a mí, francamente, no me interesa Dentro de poco me voy a morir Y con lo que tengo, tengo más que suficiente Pero piense su nieta En el ingeniero, en las señoras aquí presentes Ya me aburrí Me voy Lo deciden ustedes Me voy contigo, abuela Con permiso Es propio A mí, francamente, me parece un enorme egoísmo de la señora Paloma Pensar nada más en ella Entiendo que hable de la muerte porque ella es vieja Pero nosotros somos jóvenes Lo que me dejó tu padre, Ricardo Es una miseria ¿Quieren sentarse? Sí ¿Puedo dar una opinión? Yo creo que doña Paloma, por su edad A ver, a ver, Antonio, permíteme Independientemente de su edad Mi madrina es una mujer perfectamente lúcida Sí, Ricardo, discúlpame No me refería a eso Lo que quiero decir es que doña Paloma no está entendiendo esto Y es que a cualquier persona de su edad algún cambio Pues les da miedo Yo creo que deberíamos estudiar a fondo la propuesta del señor Castro Y después le platicamos También entiendo que doña Paloma Es la socia mayoritaria del negocio Pero si juntamos tus acciones Con las de la señora Matilde Y las de la señora Lila Ahí nos vamos Y todavía podemos platicar y convencer a la señora Inés En quien doña Paloma confía a Cienas Muy bien Hagan los estudios y las propuestas Pero Inés y yo jamás vamos a ir en contra del deseo de mi madrina Con permiso De veras no quiero un canapé Están muy ricos No, muchas gracias ¿Dónde estabas que cuando llegué no te di? Es que fui a recoger los bocadillos Pero se tardaron muchísimo en entregármelos Ella es Marilu, abuela La sobrina de la señora Fidelia Ay, salúdala mucho, por favor Ya se me olvidó lo que me dijo tu tía ¿Qué puesto tienes aquí? Bueno, soy secretaria de Inés Pero a ella nunca se le ofrece nada Claro que no Marilu, ¿en qué vino? En taxi ¿Cómo que en taxi? Me hubieras avisado que pensabas venir Y le hubiera hablado a Jorge A pesar de que todas esas cacatúas Que estaban en la junta Me trataron como una viejita Todavía me puedo mover sola Además seguro que Jorge está al pendiente de Lina Yo la llevo, Marilu No, no te molestes ¿Tú te quedas, mi amor? No, 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 también me quiero ir Bueno, las llevo a las dos Y no vuelva a decir que es molesta Tanto trabajo que me costó conseguir los bocadillos Y nos van a probar Ay, ese uno Gracias No hay como estar de regreso en casa ¿Quieres que te acompañe a tu recámara Para que descanses un rato? Lo que quiero es disculparme con ustedes A lo mejor ya estoy vieja Y me dan miedo las ideas nuevas Así que perdónenme No tenemos nada que perdonarte, abuela Esto no es cuestión de edad Sino de sensatez Y si tú no quieres bajar la calidad de las telas Estás en todo tu derecho Cierto Además yo soy de la misma idea, madrina Siempre hay que analizar las cosas con cuidado Para tener una opinión mucho más certera Muy bien Pues analícenla ustedes Porque a mí me da mucha flojera Voy a mi recámara Ya te acompaño No, no, gracias Ah, y mañana mismo te vas a comprar un auto Y no quiero pretextos ni excusas Con permiso Mi madrina tiene razón Si tuvieras tu propio coche No estarías ocupando el de ella Sí, 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 ya lo sé Bueno, y entonces ¿Qué opinas? Me refiero a esto de la inversión ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy una mujer de negocios Pero sí eres una mujer inteligente Yo opino que una inversión de ese tipo Convertiría a la empresa En una compañía mucho más competitiva y global Pero me preocupa que no funcione Que pueda fracasar Y por increíble que parezca Nunca me han gustado los riesgos Claro que hay momentos en los que hay que tomarlos De acuerdo Ahora hablemos de nosotros ¿Estás segura que Francisco Castro no es tu marido? Ya te dije que no ¿Tú crees que no lo iba a reconocer? Seguro que sí Pero a lo mejor no te atreves a decírmelo Bueno, ¿y por qué no te lo iba a decir? Oriana, últimamente te has portado de una manera tan extraña Que no sé ni qué pensar Está bien Supongamos que ese señor Castro no es tu marido No, no, nada de supongamos No es mi marido Bueno, no es Entonces, ¿quién te mandó las flores? Pues no sé Alguien que me quiso hacer una broma Tengo que decirte que no podrás trabajar en la escuela de Alina Porque Mariano dice que necesitarías acreditación como maestra Y supongo que no tienes un certificado a nombre de Inés Valdivia No, no lo tengo Oriana Si te equivocaste al creer que tu marido estaba aquí Tampoco tienes por qué preocuparte No, no tengo por qué ¿Y nosotros? Por una parte me dices que todavía me quieres Y por otra te portas como si no quisieras tener nada que ver conmigo ¿Qué pasa? ¿Por qué? A lo mejor prefiero mi libertad Pero si eres libre de ir a donde quieras Y hacer lo que quieras No, eso no es cierto Siempre quieres saber a dónde voy, con quién salgo Porque me preocupo por ti Pero si ya no quieres que lo haga, no lo vuelvo a hacer Solo contéstame una última pregunta ¿Hay otro hombre? No, no hay nadie Pero ¿sabes qué? No quiero compromisos Solo quiero estar tranquila Con mi hija Y por lo que se refiere a los negocios que te propone ese hombre No me preguntes Ponte de acuerdo con Paloma Porque ella es la del dinero No yo Nos vemos Bueno, pero entonces no van a hacer negocios con ese hombre Todo depende del análisis financiero que van a hacer nuestros contables Y de lo que Antonio averigüe sobre él Pero no podemos negar que su propuesta es interesante Pues yo no estoy de acuerdo en lo que se refiere a bajar la calidad Para captar un mercado de menor poder adquisitivo Va en riesgo nuestro prestigio Bueno, no tienen por qué aceptar esa propuesta Aunque todo lo demás suena muy bien Y más ahora que ya sabemos que Francisco Castro No es José Luis Falcón ¿O me equivoco? No sé Hay algo en la actitud de Oriana que no me gusta nada Según ella, Castro no es su marido Pero desde que supo de su propuesta se ha portado muy rara La noto tensa, evasiva, seca y hasta distante conmigo ¿Tú crees que no te dijo la verdad y lo está protegiendo? No, cabe la posibilidad Después de todo, alguna vez lo amó y es el padre de su hija No sé, Ricardo A lo mejor estás haciéndote ideas por no querer enfrentar otra realidad ¿Qué realidad? ¿Por qué no pensar que su amor por ti te acabó? ¿Bueno? Soy yo ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no tiene importancia Lo que quiero saber es por qué Ricardo Sánchez Bretón Mandó un abogado a Colombia para investigar ¿Qué? ¿Investigar qué? No lo sé, por eso te estoy preguntando ¿Acaso me mentiste? ¿Él también conoce toda tu historia? Oriana, ¿estás huyendo? Sí Te hizo una pregunta Sí, 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 estaba pensando por qué lo podía haber hecho La verdad no encuentro ninguna explicación Lo único que sé es que Ricardo no sabe nada Y si mandó a alguien a Colombia fue por alguna otra razón ¿Qué sabe de mí? Que estás muerto ¿Y está enterado de lo que pasó en Colombia? Que no Yo le dije a él y a Paloma que tuve un compañero El papá de Alina Y que se murió No di más explicaciones ¿No me estás mintiendo? Que no Ya te dije que no Bueno, por favor, averigua para qué mandó el abogado a Colombia Y convence a tu supuesta abuela De que acepte el negocio No lo voy a hacer Entonces atente a las consecuencias Y tú también Tienes mucho más que perder que yo No olvides a tu hija Tú eres un delincuente Y si se piensa que yo también lo soy Paloma va a adoptar a Alina Y los dos la vamos a perder Y mi hija va a vivir feliz con gente que sí la quiere Gracias por haber venido Por lo menos sé que cuento con ustedes Y eso me hace sentir mejor Para eso están los amigos, hombre Sí, hombre A lo mejor lo único que necesita Oriana es tiempo Cuando esté más clara va a hablar contigo Ojalá Ya verás que sí No dejes de tenernos al tanto, ¿eh? Sí Está bien, nos vemos Mi amor, qué sorpresa Sorpresa la que me acabo de llevar yo ¿Para qué mandaste un abogado a Colombia? No sé qué te sorprende Ya lo habíamos hablado Lo mandé para ver lo de tu firma en esa cuenta Donde se depositó el dinero del contrabando Pero yo no te di permiso Pero mi vida, ya lo habíamos hablado Pensé que te interesaba aclarar ese asunto Tanto como a mí Pues no ¿Qué tal si esa firma es mía? Si dentro de los papeles de la hipoteca de la casa José Luis puso uno para abrir esa cuenta Y la firma es mía Dime una cosa ¿Cómo te enteraste que mandé un abogado a Colombia? Lo sé Y eso es lo que importa ¿Quién te lo dijo? ¿Qué pasó, Ricardo? Quiero que me digas ¿Quién más aparte de nosotros Sabe que mandamos al abogado Manrique a Colombia? En este momento ¿Quién lo sabe? A ver, primero cálmate, por favor Y en la oficina todo mundo se entera de todo Y alguien se lo dijo a Antonio ¿Antonio? Sí, sí Pues no sé Alguien del departamento de contrataciones Hasta se molestó conmigo Porque no lo mandaste a él Yo le dije que era asunto tuyo Y que yo no sabía nada Y nada más Está bien, gracias Está bien, hasta luego ¿Qué prefieres? ¿Una camioneta o un coche? Ay, un segundo, hola Sí, claro Ricardo, en este momento estoy ocupada Te llamo después No lo vas a hacer Y necesito que hablemos ¿Puedo ir a verte a tu casa? No, no estoy en la casa Vine a la agencia a comprar el coche ¿Y por qué no me dijiste? Yo te hubiera acompañado No hace falta Paloma me acompañó ¿Qué agencia es? Estoy a cinco minutos Voy para allá Ricardo viene para acá Ay, qué bueno Porque él sabe mucho más de coches que nosotras Como le decía Quiero un coche seguro y resistente ¿Quiere un auto blindado? No, no, abuela No hace falta ¿Le recomiendo nuestras camionetas? No, tampoco Buscamos algo más sencillo Nada de sencilleces Para mi nieta quiero lo mejor Desde luego, señora Que sea seguro y cómodo Encantado de servirle Si gustan pasar por acá, por favor Vamos ya Deja Deja que te consienta Déjame cantar que estoy soñando Déjame soñar que estoy cantando Déjame sentir por un momento La necesidad de tears Deja que estoy soñando Disse Gracias.